A los seres tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta, sentirás que nunca se harán olvido y me trajeron de vuelta, sentirás que nunca se harán olvido. Un brillo feliz llenará su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo me iba diciéndole adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo me iba diciéndole adiós al cerro. Como es el grillo del campo que solitario cantaba. Así perdida en la noche también era un brillo vida y zamba. Así perdida en la noche se va mi zamba palomita. Música 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 Gracias por ver el video